Sin tocarte, sin alcanzarte Podrías tratar de acercarte a mí Estoy de suerte Estoy en la profundidad, sí Hipnotizado, me tiemblan las rodillas Tengo que saber, esta noche Si estás sola, esta noche No puedo detener, este sentimiento No puedo detener, este fuego Me pongo histérico, histeria Oh, puedes sentirlo Puedes creerlo Está el misterio mágico Cuando te lleva ese gran sentimiento Mejor empieza a creer Porque es un milagro Oh, di que lo harás Oh, nena Histeria Cuando estás cerca Fuera de mí Dentro de ti Sí Puedes esconderte Es solo una calle De una manera O creo Estoy en ti Sí Abierto de par en par Tengo que saber Tengo que saber esta noche Si estás sola esta noche No puedo detener, este sentimiento No puedo detener, este fuego O me gusta O me gusta Histérico Histeria Puedes sentirlo Puedes creerlo Es este tal misterio mágico Es este tal misterio mágico Cuando te llega ese sentimiento Mejor empieza a creer Porque es un milagro O di lo que harás Oh, nena Histeria Cuando estás cerca Puedes esconderte Tengo que saber esta noche Tengo que saber esta noche Si estás sola esta noche No puedo detener, este sentimiento No puedo parar, este fuego O me gusta Histérico Histeria Histeria Puedes sentirlo Puedes creerlo Es este tal misterio mágico Cuando te llega este sentimiento Mejor empieza a creer Porque es un milagro O di que lo harás Oh, nena Puedes sentirlo Puedes creerlo Puedes creerlo Me gusta Histerico Histeria Cuando te llega este sentimiento Mejor empieza a creer Di que lo harás Di que lo harás Oh, nena Di que lo harás Acércate a mí Acércate a mí Acércate a mi bebé Más cerca de mí Más cerca de mí Te lo harás Ah, no Día que yo Por tesila E que lo harás En la moya En la moya Ciudad